Perder la vida Tomar la cruz Seguir los pasos de Jesús Amar con su forma de amar Perder la vida Para ser luz Darse por el que nadie amó Darse por el abandonado Que espera ver amanecer Prestar oído a su clamor Amar como un enamorado Aquel que nadie quiere vivir Perder la vida Tomar la cruz Seguir los pasos de Jesús Amar con su forma de amar Perder la vida Para ser luz Gritar que Dios no está dormido Y está dándonos su fuerza Que va sembrando libertad Gritar que el odio no ha vencido Y la esperanza no está muerta Y Dios invita a caminar Perder la vida Perder la vida Amar la cruz Seguir los pasos de Jesús Amar con su forma de amar Perder la cruz Perder la cruz Perder la cruz Perder la cruz Andar caminos Ando andados Saltar abismos y fronteras Ir donde nadie quiere ir Darle la mano al que está solo Y que ya todo lo ha perdido Darle la fuerza de vivir Perder la vida Tomar la cruz Seguir los pasos de Jesús Amar con su forma de amar Perder la vida Para ser luz Amar con su forma de amar Amar con su forma de amar